¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en donde hoy tendremos el unboxing súper especial y les presento el Samsung Galaxy A73 5G Así es amigos, tengo aquí en mi poder uno de los dispositivos más avanzados, al menos para mí, de la marca de Samsung porque tiene características muy interesantes, así que sin más triángulos, acompáñenme con el desempaquetado Muy bien, comenzamos a abrir de este packaging bastante flaco, como ustedes lo ven aquí y aquí tenemos precisamente el dispositivo, que lo vamos a dejar a un lado porque aquí tendremos algunos accesorios me imagino que debe ser la garantía y los papeles de toda la vida ¡Wow! ¡Mira esto! Tenemos aquí este cable, que mucho ojo con esto porque ahora es USB-C a USB-C y por supuesto, lo que no podía faltar, los papeles de garantía o de instrucciones ¡Ah! Y por la parte trasera no podía faltar la herramienta extractora para nano SIM y tarjeta de memoria micro SD Bueno, eso es lo que tenía en la caja, aquí no hay enchufes, así que olvídense de eso Así que es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es este Aquí tenemos en gloria y majestad el Samsung Galaxy A73 5G cuyas características que se destacan es que ahora cuenta con un display super smooth lo que significa que va a ser más sensible al tacto cuentan con cuatro cámaras, entre ellas una de 108 megapíxeles si escucharon bien, 108 y por supuesto, certificación IP67 que es resistente al agua y al polvo lo vamos a sacar de esta lámina y aquí está y mira, como pueden ver, mis primeras impresiones al tocarlo se siente como una sensación áspera sobre todo en la parte trasera y como podrán ver, el color que nos tocó en este caso es el color Awesome Green pero también viene en otros colores que se los voy a contar más adelante vamos ahora a encender el teléfono que por cierto, aquí está el botón de encendido y apagado junto con el de volumen más arriba está la herramienta para la nano SIM y tarjeta de memoria micro SD y más abajo están los parlantes y la entrada USB tipo C bien, aquí como ustedes lo podrán ver, ya a simple vista podemos comprobar que la pantalla es impresionante como cualquier teléfono Samsung Galaxy no podría estar ausente las pantallas de alta calidad como ustedes lo pueden ver aquí impresionante y ahí tenemos el menú principal del Galaxy A73 5G que como podrán ver, muy sensible al tacto como podrán ver acá, sí, efectivamente es una sensibilidad muy impresionante muy suave, muy agradable y bueno chicos, ahí está entonces gran parte del unboxing de este Samsung Galaxy A73 5G ahora aprovechamos la oportunidad de mencionar las cosas a destacar de este Samsung Galaxy A73 5G primero lo primero, el tema de la pantalla, que en este caso es de 6,7 pulgadas y con pantalla de resolución Full HD Plus Super AMOLED en cuanto al tema del procesador, aquí viene una de las partes muy interesantes porque cuenta con un Snapdragon 778 5G en cuanto a la memoria RAM en general, en mi caso es de 6 GB por lo cual cuenta también con una tecnología RAM Plus lo cual nos dará una memoria RAM virtual entre 4 u 8 GB otra característica es su memoria interna, que tiene dos variantes una de 128 y la otra de 256 en este caso, esta es de 128 GB pero usted le puede acomodar aún más colocando la tarjeta de memoria que soporta hasta 1 TB y el tema del color, como hemos mencionado recién el que nos tocó nosotros es el color Awesome Green pero también tiene otros dos colores el Awesome Grey y Awesome White en cuanto a la batería, como siempre, no es extraíble ya viene integrada sus 5000 mAh lo cual nos dará un tiempo de autonomía mucho más óptima en cuanto a las cámaras, aquí presentamos un salto gigantesco en este modelo porque tenemos, como ven aquí, cuatro cámaras de las cuales, una de ellas, la principal, es de 108 megapíxeles y por lo demás, 12, 5 y 5 megapíxeles y en cuanto a la cámara frontal, donde se encuentra este pequeño notch en forma de O tiene solamente 32 megapíxeles ah, y por supuesto, en el tema de la cámara de 108 megapíxeles no podría faltar también su sistema integrado de estabilización óptica de imagen y por supuesto, el tema de video puede llegar a grabar hasta 4K a 30 fotogramas por segundo y por si fuera poco, el A73 5G tiene certificación IP67 lo cual es resistente a salpicaduras de agua y al polvo de sumergir bajo el agua sería un metro por 30 minutos eso sí, sólo en agua dulce porque en aguas de mar no es recomendable así que ahí está entonces, queridos amigos, el unboxing y todas las cosas a destacar de este nuevo dispositivo de Samsung el Galaxy A73 5G muchas gracias por ver este nuevo video unboxing aquí en NBC Televisión Chile si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere chao, chao